hola qué tal amigos cómo están espero muy bien pues ya que llegó cruz a méxico vamos a empezar con las pruebas obviamente esto es de referencia no es definitorio pero si sirve para darse una idea de cómo andan las cosas y por supuesto aprovechen su más gratis por el momento vamos a usar ron conectado stream de ahí conectado vía usb al hegel y las model file todo esto va a ser el mismo el mismo la misma cadena lo único que vamos a cambiar es la versión como pueden ver acá inversiones tenemos la que pertenece a cubos y la versión que pertenece tal habla que es un archivo de 24 bits y hasta 48 mil jers desdoblado 96.000 y en sólo tenemos la versión sí vamos a ver qué tal cómo les va y ahí vamos esta es la versión y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, vamos a empezar con esta versión. Esta es la versión de Tidal, acá pueden verlo. Que es además MQA. Vamos a darle. MQA. 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 Y ahora vamos con la versión de QBUS, la cual solo es FLAC. Acá le da la audiosita. MQA. 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 Muy bien, amigos. Siguiente prueba, ahora con mi versión favorita, Poncho Sánchez, Bésame Me Me. esta es la versión de Tyran vamos a ver que tal nos va que tal nos va como te gusta a ti besame mamá como tu sabes déjame mamá como te gusta a ti y ahora vamos a pasar a la versión de Cubus que también es calidad de CD y ahora vamos a pasar a la versión de Cubus que también es y ya por último ahora vamos a ponernos algo de voz y elegí Sound of Silence un cover de Disturbed ambos hay cinco versiones entre Tyran como Cubus así que agarramos las más poderosas que encontramos empezamos con Tyran aquí va en la versión de Cubus que también es Left it scenes while I was living And the vision that was planted in my brain Still will remain within the sound of sight Bueno, ya estamos por terminar la prueba amigos Y ahora nos vamos a pasar a la versión de Cubus The Sound of Silence I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left it scenes while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still will remain within the sound of silence In restless dreams I walked alone In narrow streets of cobblestone Needs the halo of a streamland I turn my color to the cold and dead When my eyes are stained by the flesh of a neon white Let's spread my mind And touch the sound Of signs Muchas gracias por ver este video amigo Recuerda por favor suscribirte Dale like Compártenos para llegar a más audiófilos A más melómanos Que sepan que el audio puede ser bastante sencillo Muchas gracias Espero que te gusten las selecciones que elegí para ti Cuídate Bye bye ¡Gracias!